Damas y caballeros, ahora sí en pelea complementaria, pactada, a la distancia de 8 rounds, se enfrentan en la esquina azul proveniente de Santa Fe, Argentina, marcando un peso de 57 kilos, 300 gramos, 7, 5, 7, 300, 126 libras y con un récord de 5 victorias y 2 por knockout y 6 derrotas. Recibamos con un fuerte aplauso a Alexis El Picante. ¡SICILIA! Desde San Pedro, provincia de Buenos Aires, igualó el peso de su rival en 57 kilos, 300, 126 libras, posee un récord de 7 victorias, 4 por la vía rápida y ninguna derrota. En la rincón rojo, nos acompaña Laureano Dinamita... ¡UBIEDO SUPTO! Será árbitro de la pelea el señor Alejandro Grispo, los jueces Edgardo Coduti, Alejandro Boxer y el señor Maximiliano Dolce, todos de la Federación Argentina de Boxeo. Este combate está enmarcado en la categoría pluma y ellos combaten a 8 rounds. ¡Gracias! 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 Segundos a fuera. ¡Fuera y me trae! ¡Fuera y me trae! ¡Gracias! 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más atrás. ¡Voy! No lo baje, no lo baje, no lo baje, no lo baje. Suelta, suelta, suelta. ¡Ahí está! ¡Vamos! Tranquilo. 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 ¿Voy pesa atrás? ¿Voy pesa atrás? Suelta, suelta, suelta. Suelta a los dos. Suelta a los dos. Ahí está. Tranquilo. 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 ¡Alto! 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 ¡Segundos! ¡Afuera! ¡Segundo round! ¡Alto! ¡Segundo round! ¡Au! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! ¡Suelto! Cuando digo suelto, se suelta ¿Sí? Los dos Suelto, suelto, suelto Ahora sí Levantamos los bolsos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Bot! Suelto, suelto, suelto los dos ¡Ah! ¡Le te tiran! ¡Que la tenés! ¡Sale con los montados! ¡Sale con los montados! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Armadito, armadito! ¡Armadito, armadito! Suelto, 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 suelto Listo Esperamos, esperamos, suelto los dos Ahora sí ¡Arriba, hermano! ¡Saltá, hermano! ¡Saltá, hermano! ¡Saltá, hermano! ¡Saltá, hermano! ¡No podés pelarlo! ¡No podés pelarlo! Suelto, ojo a la cabeza, suelto ¡Arriba, hermano! ¡Saltá, hermano! ¡Legame, llegame! Suelto, suelto, suelto ¡Arriba, hermano! ¡Allí! ¡No te tiran los dos! ¡Bien! ¡Alto! Gracias. ¡Fuera! ¡Tercera round! Vamos, profe. La toalla, la toalla, sácame. ¡Vox! Suelto, 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 suelto los dos. ¡Alto! ¿Está bien? ¡Vox! Suelto, 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 suelto. ¡Alto! ¡Vox! ¡Fuera! Cojo las cabezas, cojo las cabezas. ¡Fuera arriba por la borde! Suelto, 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 suelto. ¡Volta! ¡Alto! ¡Fuera arriba! ¡Ahora sí! ¡Vox! 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 ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! Suelto, 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 trabaje y suelto. Suelto, trabaje y suelto. ¡Volta! Suelto, trabaje y suelto. No, no, no. No, no. No me dejes ahí, no te enganches! No, hay, hay manos de la mano. Ahí tiene que terminar la pelea, dale! ¡Tiene que dejar la pelea, no! —Ren, ven, dale! —Feliz arriba. —Dale, ¿qué…? —La derecha no viva el resto, la derecha no viva el resto. ¡Ahí! ¡Ahí te va a pagar! ¡Ahí te va a pagar! ¡No hay nada nuevo! ¡Suelto! 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 ¡Alto! Levantamos la cabeza. ¡Alto freno! ¡Bot! ¡Alto! La cárcel del Rémin. ¿Dale que arranca la tono? ¿Quieres que yo me la coma? Cuando el culo me lo asoma, eso a mí me deja como. Y esta noche quiero que se pique con todo. Tu hoja conmigo no se coro con los dos. Tete la butaca, me dice que la enano. Y cuando estás sola a mí me llamo que la pasaba. Es una turraca que le gusta el clave. Y ya es hora en el aire. Segundos afuera. Cuarto round. Vamos. Escuchen las indicaciones. Vamos. Ojo a las cabezas. Ojo a las cabezas de los dos. Suelto, suelto, suelto. 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 Ahora sí. ¡Alto! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Uno, dos, tres, ocho, nueve. Camina, a ver. Vamos para atrás. ¡Vox! Suelto, 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 suelto. ¡Alto! Para atrás. ¡Vox! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bravo! 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 Un saludo para Cecilio, Cecilio Salazar, para Bio Pick, para Granadero, para HD, para Pablo Sanctario Deporte, para Port Club, un saludo para todos mis sponsors que me están ayudando. La verdad, vamos con todo, amigos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!